Sigue circulando la jaula. ¡Está durísimo! ¡Vaya derecha! ¡Dura! ¡Sabosa! ¡Poderosa! ¡Va a atacarlo! ¡Empieza justamente con la izquierda! ¡Entró durísimo, lo habíamos dicho! ¡La derecha es verdaderamente abrumadora! ¡Enseña los dientes del protector bucal! ¡Parecen dientes de burra calabacera! ¡Pero la verdad da la media vuelta! ¡Entra bonito y termina por amarrarlo! ¡Ya está en una posición que puede llevarlo justamente a llevarlo al estrangulamiento! ¡Sí! ¡Al famoso bataleón! ¡Está confundido por algún momento Becerra! ¡El golpe fue durísimo! ¡Fue brutal! ¡No tan fulminante! ¡Pero tiene sometido ahí! ¡Esta era una media guardia! ¡Empieza a atacar! ¡Vuelve a pegarle! ¡Va a intentar montarlo! ¡Ostener la guardia completa! ¡La reja está ahí! ¡Pueden detener el comate! ¡Vuelve a atacar! ¡Tiene un minuto y un tantito más! ¡Eddy te escuchó! ¡No puede parar! ¡Tiene que seguir! ¡Tiene que seguir! ¡No puede parar! ¡Pero está exhausto, Carlos! ¡Está muerto de cansado! ¡No le queda nada en el tanque de gasolina! ¡Le quedan 13 segundos de vida en este combate! ¡Justamente a Saboriz! ¡El de San Luis de Ocolorado! ¡Lo amarra Becerra como puede! ¡Está a punto de terminar! ¡Van los últimos segundos! ¡Saboriz! ¡Wow! ¡Pana! ¡Que cierre! ¡En las 125 libras! ¡Que promete ser una batalla sin cuartel! ¡Alison Redden frente a Lucero! ¡Uralo! ¡Marcando la distancia! ¡Bien la Breeden! ¡Tiene un buen boxeo! ¡Tenga! ¡Así me recibieron a la loba! ¡Codazo y otro! ¡Uy! ¡Qué apreciba! ¡Parece Holy Holm! ¡Salió con todo! ¡A dar! ¡A atacar! ¡Pero la loba también intensa! ¡Se levantó! ¡Eso lo hizo bastante bien! ¡Está perdiendo ligeramente la guardia larga! ¡Disfrazada de loba! ¡En personaje de loba! ¡El asunto es que ataca otra vez! ¡Vean lo que hace la Breeden! ¡En tres ocasiones metió a la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Venga la loba! ¡Ataqueinete a la derecha! ¡Ay! ¡La loba la está floreando! ¡Le salió la loba! ¡Entra Breeden! ¡Venga la derecha! ¡Entra a la derecha de Urijima! ¡Está la loba! ¡Para la palada! ¡Y ahí está el aullido de la loba! ¡Alison Breeden! ¡Se fue noclada! ¡Lástimada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué le pasa a la loba! ¡Se está transformando! ¡La agresividad! ¡La agresividad de la loba fue la que determinó este combate! ¡Mi Charlie! ¡La agresividad determinó el combate! ¡Una vez que vio que le conectó y la llevó a la lona! ¡Eso fue todo, mi Charlie! ¡Se acabó quien te quería! ¡Oye, se acabó y a mí me dio... ¡Me quiero ir a mi casa! ¡La loba! ¡La loba! ¡Cuidado con la loba! ¡Que no nos muerda! ¡Cuidado! ¡Qué cosa! ¡La forma en que se transformó! ¡Mi Leo! ¡Charlie! ¡Fueron como dice Leo! ¡Diez golpes! ¡Diez golpes! Y luego la culminó, la terminó con ese gancho, ese golpe. ¡Qué es lo que está buscando! ¡Ay! ¡Qué zurda le conectó! ¡Hay que caminarle para otro lado! ¡Entró Sabroso a esa izquierda y empieza a trabajar! ¡El que domina justamente el Jiu-Jitsu! ¿Quién crees que es? ¿Quién crees que es? ¡El de la truza roja! ¡Alekin! Sí, ahí lo va a empezar a trabajar. Ya vimos las primeras intenciones. ¡Cuidado! Intentaba una patada larga. Perdió el equilibrio. Es chaparrón. Es compacto. Va a encerrarlo a la reja Charly Deca. ¡Vean nada más! Termina por generar esto. Va justamente a Lona. Vean cómo se separa. Ya lo tiene montado. Consiguió una montada por lo pronto. ¡Da la vuelta! Y ahora sí lo tiene en una posición defensiva. Va a tratar justamente de generar a Alekin esto. Que no se le cuelgue. Que no se le meta. 20 segundos para intentar convencer a los jueces. O llevar a la rendición al oponente. No, veo complicado. Por lo pronto mantuvo el control del combate. Vean a Alekin cómo vuelve a pasar de pasiva a activa. Y vuelve a trabajar y vuelve a generar. Nunca estuvo cómodo Deca. Por lo pronto. ¡Ah! ¡Ah! ¡A la vuelta! ¡Suena la campana! ¡Ah! ¡Termina esto! ¡Me puso la rodilla en el rostro y estuvo a punto de darle ese rodillazo! ¿Cuándo suena la campana, mi charla? ¡Ay, caramba! ¡Qué buen duelo! Acabó igual. Con el sangrentado. De la parte de abajo de un ojo de uno de los pómulos. Un buen combate. El que tuvimos. Llegan los servicios médicos para cuidar a Eric Alekin. Los dos lastimados del pómulo. Vaya golpe que le metió con el hombro. O fue un codo que... Still undefeated. ¡Eddie Alekin! Bueno, pues ahí está la victoria para Eric Alekin. Me parece una decisión muy acertada. Y los jueces... ¡Suscríbete al canal!